Tras un proceso participativo, la organización redactó un proyecto de ley que querían entregar a los parlamentarios de Magallanes. La propuesta busca cambiar el actual sistema de capitalización individual que rige el sistema de pensiones. Saber cuál es su postura frente a nuestra propuesta, a la propuesta de Sebastián Piñera, y lamentablemente asistió solamente un diputado, que fue el diputado Boric, y no tuvimos respuesta de los otros, y nosotros hacemos el llamado a que se acerquen, porque nos parece importante que la ciudadanía sepa cómo quienes han sido elegidos por todos nosotros y nosotras van a votar en una demanda que es tan sensible como el tema de las pensiones. El único parlamentario que llegó a la cita fue el diputado Gabriel Boric, quien respaldó la propuesta de la coordinadora. Nosotros por lo menos nos comprometemos con la coordinadora, no solamente a participar de las diferentes movilizaciones, de la marcha del 31, sino a decir fuerte y claro en el Congreso, no más AFP, y apoyar esta iniciativa popular de ley construida desde la sociedad civil. La coordinadora que reúne a sindicatos y organizaciones sociales que piden cambiar el actual sistema de pensiones convocó a la marcha que se hará el domingo 31 a las 12 horas desde Avenida Colón con calle Bories.